Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están queridos hermanos? Mi nombre es Carlos Clavijo, sirvo a Dios junto con mi esposa y mis hijos en la Iglesia Cristiana Bíblica de Urlingan. Y es un privilegio poder compartir este tiempo de la Palabra de Dios junto con ustedes. Quiero invitarte a que puedas acompañarme en la lectura de hoy en Josué, capítulo 10, versículo del 1 al 14. Dice así, Cuando Adoniserec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adoniserec, rey de Jerusalén, envió a Juan, rey de Ebrón, a Pideam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Lakis, y a Débir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Ebrón, el rey de Jarmut, el rey de Lakis, y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido todas las noches de Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube de Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Y habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Qué hermosa historia que acabamos de leer! ¡Qué hermoso es ver cómo Dios sobró en la vida de Josué! Y cómo Dios se ocupó de utilizar al pueblo de Israel. Ahora, leíamos esta historia, y me hacía acordar cuando estudiábamos, ahí en la escuela. ¿Recordás cuando en la escuela nos enseñaban los movimientos de rotación y traslación? Y ahí estábamos, ¿no? El movimiento de rotación es cuando un cuerpo, como el planeta Tierra, gira sobre su propio eje, que permanece fijo. El movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas. El movimiento de rotación de la Tierra hace que el día se vuelva noche. Mientras que el movimiento de traslación, se refiere al movimiento que hace la Tierra al girar en su órbita alrededor del Sol. El movimiento de traslación tiene un tiempo de duración de un año. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, una vez al año, hace que podamos disfrutar de las diferentes estaciones. ¿Sabés? Dios en esta hermosa historia, escucha la voz de Josué. Escucha su oración deteniendo el Sol y la Luna. Lo veíamos ahí en el versículo 2 y 13, cuando dice entonces que Josué habló con Jehová, habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Abaón y tu luna en el valle de Ajalón. Este Dios creador, el Dios creador de todo, lo vemos mostrando una vez más su poder sobre la creación. ¿Sabés? Mientras cantidades científicos tratan de explicar lo que sucedió con estos movimientos de rotación y traslación de la Tierra en esa época, muchos pensando en cómo pudo haber sucedido, ahí estaba Dios mostrando su poder. En el versículo 3 se lo decía claramente, y el Sol se detuvo y la Luna se paró. Ahora hay cosas que la ciencia no va a comprender. Hay cosas que nosotros no vamos a saber explicar. Lo que sí tenemos en claro es que Dios tiene el poder para hacer. Pero también ahí estaba Dios mostrando su cuidado ante el pueblo de Israel y utilizándolo. Imagínate, dice la historia que habían cinco reyes y todos sus ejércitos unidos para pelear contra Abaón. ¿Qué hace Abaón de inmediato? Se ve desbordado y pide ayuda a Josué. Y en el versículo 7 dice, Y subió a Josué de Gilgal. Él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor. Qué maravilloso, ¿sabes? Ahí podemos ver en Proverbios capítulo 21, cuando dice que el caballo sea lista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Es así. Estaba Josué con su pueblo de guerra, con todos hombres valientes, preparados, pero tenían en claro que el que daba la victoria era Dios. Ahora debemos preguntarnos en este día, ¿qué cosas son las que hoy te están preocupando? ¿Qué cosas me preocupan hoy? ¿Qué es lo que hoy no te permite dormir bien o te quita el sueño? ¿A qué te estás enfrentando? Hay personas que están molestándote, tal vez en el trabajo, en la escuela. Ahí en el versículo 14 dice, Jehová pelea por Israel. Sabés que este mismo Dios es el que quiere pelear por cada uno de nosotros hoy. ¿Recordás Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41? Donde decía, Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabés, ese mismo Dios que vemos aquí con Josué, este mismo Dios ahí en la barca con los discípulos, diciendo, no tienen fe. Es el mismo Dios que hoy está con nosotros, en medio de las situaciones difíciles, me está preguntando, ¿no tenés fe? Y es acá donde tenemos que examinarnos y mirarnos. Tal vez, estamos preocupados por situaciones económicas, laborales, por situaciones en la escuela, que nos desbordan. Dios quiere pelear por nosotros, Dios quiere pelear por vos. ¿Confías en Él? Josué tenía una íntima relación con Dios. Él hablaba con Dios, y escuchaba la voz de Dios. Hay situaciones que no podemos cambiar. Sabés que hay personas que no la vamos a cambiar, ni en casa, ni en el trabajo, ni en la escuela. pero podemos cambiar nosotros mismos, dejando que Dios obre primeramente en vos y dejando que Él pelee por vos. ¿Estás hablando con Él? ¿Estás contándole cómo estás? ¿Lo que te pasa? ¿Lo que te preocupa? Un pastor decía de rodillas somos más altos y fuertes. Busquemos a Dios en oración. Busquemos a Dios y dejemos que Él nos hable por medio de su palabra. Y esas preocupaciones, recordemos, la palabra de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, cuando nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Romanos 8, 31, nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos confiar en Él, debemos buscar en Él, orando, contándole cómo estamos, colocando nuestras peticiones a sus pies, echando toda vuestra ansiedad sobre Él y dejando que Él nos hable. Recordá, de rodillas somos más altos y fuertes. Esa era la relación que Josué tenía con Dios. Confía en Él y buscále en este día. Que Dios, hermano, te doy un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.